El ministro de Gobernación anunció la firma de un convenio con el secretario interino del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Kevin McAleenan. El secretario viene por una invitación nuestra. Vamos a firmar un convenio histórico en el cual la cooperación entre el Departamento de Seguridad Interna y el Ministerio de Gobernación se va a hacer muy fluido y muy efectivo. ¿Cuáles son los objetivos de dicho convenio? En principio vamos a tener un apoyo directo con más recursos humanos federal. Viene una cantidad, yo diría importante, de agentes federales que nos van a ayudar en el combate a las estructuras de tráfico de personas, narcotráfico, tráfico ilegal de armas de fuego. Y muy interesante el tema también del lavado de dinero. Estos ejes y estos fenómenos que se están firmando hoy a través de este convenio le van a dar a Guatemala y a Estados Unidos una excelente oportunidad de hacer más eficientes y efectivas las investigaciones criminales que del lado de ambos países llevamos y desarrollamos. El titular de la cartera del interior explicó que la visita del secretario McAleenan también obedece a la reunión que se estará llevando este martes, donde estarán presentes los ministros y secretarios de seguridad de El Salvador, Honduras y México, para abordar temas relacionados a la seguridad de la región y la disminución del tráfico de personas. El titular de El Salvador El titular de El Salvador El titular de El Salvador